Bueno, yo creo que intentamos por todos lados. Obviamente que el equipo peruano también aprovechó los errores nuestros. Y bueno, son justos ganadores. La única que hay que reconocer es que este grupo hizo un gran campeonato. La eliminatoria estará en la vuelta de la esquina. Bueno, seguramente que deja un buen sabor de boca, pero hay que trabajar todavía para seguir avanzando. Se consiguió algo importante, pero creo que nos hubiese gustado ser el tercer lugar. ¿Qué te queda en líneas generales? Porque seguramente, no sé si por lo menos en Paraguay todos esperaban que lleguen hasta el último partido, hasta el sexto partido de Copa. Bueno, yo creo que hemos cumplido con la expectativa. Nosotros vinimos con la intención de quedarnos la última semana de la Copa América. Lo logramos. Hemos hecho un gran campeonato. Yo creo que también los jugadores lesionados, eso es lo único que la verdad me da lástima por ellos. Y bueno, también reconocer que hay jugadores que no han tocado jugar, como Fabián Valbuena y Aguilar. Y son lo que más han aportado al grupo. Entonces, se rescata eso. Y bueno, hay que trabajar, seguramente hay que trabajar mucho todavía para ser una de las elecciones importantes de Sudamérica.